Esto va para mi raza que no raja para nada Voy sobre la carretera con mis sueños y esperanzas Por guaritos o palomas, por nogales o tijuana Usando mi mercancía y no se tiene nada Me muevo en México entero, de Jalisco hasta Laredo Me rifudece de Mequis a Juahuila y cero miedo Me amanezco y me desvelo, voy con mi montón de fierro Sin miedo a la travesía, voy con mi montón de fierro Llevo un flete para ganarme la vida Son mis hijos, mi familia, la razón Con el cielo y mis ajudas que me cuidan Solo con la soledad y mi camión Mirando el amanecer en las praderas Las curvas siempre han sido mi perdición Ya sean puertos, años o en la rumorosa Las cincuenta y siete también la del sol Cierro por las cincuenta y siete, vejones Y prendas de ese gallo Polonia Americana también la andamos rolando De Texas a Nueva York, de San Diego hasta Chicago Voy rumbo a la finiquera, como dice aquel corrido Por las cruces de Albuquerque Me voy pa' llegar a Dembe Llevo un flete para ganarme la vida Son mis hijos, mi familia, la razón Con el cielo y mis ajudas que me cuidan Solo con la soledad y mi camión Mirando el amanecer en las praderas Las curvas siempre han sido mi perdición Ya sean puertos, años o en la rumorosa Las cincuenta y siete también la del sol Las cincuenta y siete también la del sol Las cincuenta y siete también la del sol actresses, las cincuenta y siete también la del sol